Una vez más Donald Trump ha demostrado su coraje y ha demostrado su racismo hacia todos los hispanos, especialmente a los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Y especialmente con el comentario más reciente que ha hecho en querer deportar a todas las personas que nacieron en los Estados Unidos y que son hijos de inmigrantes. Si esto llegara a pasar, afortunadamente no afectaría a mis hermanos ya que mis padres están aquí legalmente y desde mucho antes de que mis hermanos hubieran nacido. Pero esto sí afectaría a mucha familia que tengo. Tengo mucha familia en Texas y en Atlanta. A muchos tíos que están aquí legalmente y pues mis primos son ciudadanos americanos. Entonces esto realmente les afectaría a mucha familia que tengo. Los comentarios en general que ha hecho acerca de los hispanos, creo que son comentarios muy fuertes y muy racistas. Pero la ventaja que tenemos de todo esto es que nos estamos dando cuenta que es una persona realmente racista. Ha sido muy franco con nosotros y pues todos estos comentarios nos dan la oportunidad en salir a votar los que podemos votar y eliminarlo realmente de ser líder de esta nación. Y pues si él llega a ser candidato a la presidencia, estoy segura de que no votaría por él. Quiero demasiado a mi familia como para verla sufrir por los cambios que él tiene pensado hacer.